¡Muy buenas gente! Bienvenidos a Clash Royale, tenemos nuevo Sneak Peek Si queréis estar informados de todas las novedades que vayan metiendo dentro del juego, por favor suscribiros al canal Activad la campanita, ya sabéis todas las cosas que digo Pero ahora vamos con este Sneak Peek porque tenía muchas ganas de traer novedades de Clash Royale Recordad que todo esto, todo lo que estáis viendo es la de Venoperville, es construcción de desarrollador Esto no ocurre en el juego real, es decir, yo en el juego real no tengo 4 cofres legendarios, ojalá Pero no es así, simplemente para que sepáis que puede haber algún cambio, alguna modificación respecto a lo que pase en el juego real Pero vamos, básicamente siempre es lo mismo El caso es que en pico helado ya nos anunció Supercell hace ya 2 meses, es que ha pasado mucho tiempo Pero hace 2 meses nos dijeron que iban a meter esta carta, la Bruja Nocturna, nivel 1 Bueno, la Bruja Nocturna en general como concepto, estas son las estadísticas del nivel 1 Es una carta que, para que conceptualmente la entendáis, la Bruja de Esqueletos normal es una carta que ataca a distancia E invoca esqueletitos que son terrestres La Bruja Nocturna invoca murciélagos que vuelan, ¿vale? De manera que hay muchas tropas que no pueden dañar a los murciélagos Pero no tiene ataque a distancia sino que tiene ataque de melee, ataque de cuerpo a cuerpo ¿Vale? Entonces golpea con la vara, de hecho te lo pone, ¿no? Si te acercas demasiado a ella no durará en echar mano de su temible vara Tiene unos puntos de vida razonables, es una carta que es muy potente Aunque yo os digo que los murciélagos es el verdadero kit de la cuestión El nivel de murciélago que invoca la Bruja Nocturna nivel 1 es nivel 9 Porque el murciélago es una carta común y al final esto estaría en reglas de torneo, ¿no? Entonces, el murciélago ahí os dejo las estadísticas Todo esto por supuesto lo tenéis disponible en vuestro juego normal Estos datos podéis acceder a ellos Pero es que Supercell va a sacar este viernes a las 9 de la mañana, hora española Ya se puede empezar a jugar viernes 9 de la mañana, hora española Pero bueno, para el resto empezaréis a decir ¿En mi país a qué hora? Por la mañana Por la mañana lo vais a tener ¿Vale? Vais a tener aquí el desafío de la Bruja Nocturna Por fin ¿Vale? Un evento especial con entrada gratuita Y que nos va a permitir desbloquear la Bruja Nocturna anticipadamente Ya sabéis que si desbloqueas la Bruja a lo largo del desafío Entonces tienes la posibilidad de una vez que ya la tienes en tu colección de cartas Cuando abres un cofre te puede salir una Bruja Nocturna Es decir, si tú tienes un cofre legendario guardadito Desbloqueas aquí la Bruja Nocturna Cuando lo abras tienes la posibilidad de que te salga la Bruja Nocturna Si no, te tienes que esperar hasta que sea el lanzamiento oficial de la carta Es decir, cuando el contador llegue a cero ¿Vale? El que aparece ahora mismo en la carta Digo para que os hagáis una idea Si tienes ahora mismo un cofre legendario Y te quieres esperar al lanzamiento También puedes hacerlo Y no tienes que hacer nada con el evento especial No tienes que intentar conseguirla Pero, a ver, es una entrada gratuita Entonces, el primer premio, como digo No es la mitad del de un gran desafío Pero es que la cosa es que podemos ganar una Bruja Nocturna Es un desafío Es un desafío que nos va dando Pues según con las dos victorias nos da un cofre Que bueno, un cofre de oro no es mucho 8000 de oro tras 4 victorias Que bueno, pues ya empieza a ser algo de dinero Pero el cofre mágico es bastante interesante Con las 6 victorias Es decir, cuando vayáis por la mitad A las 9 victorias nos dan 25000 de oro Que esto ya es bastante dinero Teniendo en cuenta que luego el cofre Que abramos el cofre normal Si conseguimos el premio máximo Nos darán 11000 de oro Pero con 12 victorias Lo importante es que nos dan la Bruja Nocturna Hay posibilidad de que si desbloqueáis la Bruja Nocturna Con 12 victorias Luego cuando abráis el cofre Que os den ¿Vale? El cofre este del primer premio Ahí es posible que os salga también Otra Bruja Nocturna Entonces, si os parece yo Me voy a unir ¿Vale? La primera entrada es gratuita Las siguientes costarán 100 gemas Si no tenéis gemas Y queréis conseguirlas La verdad es que A ver, os mentiría No os va a dar tiempo a conseguirlas Para este fin de semana Pero abajo en la descripción Tenéis el enlace de Abundi Echadle un ojo, cliquead Y seguid las instrucciones Porque Si vais entrando regularmente Os vais acumulando los puntos Que os van poniendo dentro de la aplicación Podéis tener, pues que se yo Al mes a lo mejor Podéis sacaros una tarjeta de 10 euros ¿Vale? Al final De 1200 gemas Con eso ya tienes Para tener varias entradas Varios intentos La próxima vez que metan un desafío de estos ¿No? Que al final es lo que Donde verdaderamente rentan Rentan las gemas Pero bueno Tenemos aquí las instrucciones Consigue la Bruja Nocturna Con 12 victorias Es un desafío de elección Ya sabéis Una para ti Otra para el compañero La Bruja Nocturna estará entre medias Es posible que En algún momento Puede haber dos Brujas Nocturnas Ya sabéis que con los mini desafíos Y con estos desafíos de elección A veces Tienes tú Las dos cartas iguales Imagínate Tener dos Brujas Nocturnas En tu mismo mazo Eso puede estar bastante bien Pero bueno Conocéis todas las reglas Entonces Si os parece Yo creo que Lo suyo Es que En lugar de jugar yo solo Llamemos a Tito Wizzac Y le demos otra paliza ¿No? Es por lo menos A lo que hemos venido Así que Vamos a llamar Hola Wizzac ¿Qué tal estás? Pues aquí Deseando ganarte La verdad Pero Sabes de sobra Que eso no va a ocurrir ¿No? Escúchame Te voy a ganar En tu canal las que juguemos Y en el mío todas Pero esta vez de verdad Esta vez No me vas a ganar Pero hagas lo que hagas Siempre dices lo mismo Siempre dices lo mismo Y luego Pero esta vez es de verdad Esta voy a jugar en serio Voy a jugar en serio Esta sí que se vale ¿no? Es la única que voy a jugar en serio de verdad Vale ¿Al mejor de tres? Al mejor de tres Venga Venga Pues venga Le doy a buscar Una, dos, tres Buscando Venga Paréjame con Tito Álvaro Por favor Ahí estamos Venga ¿Lo has probado? ¿Has hecho trampa y has probado? Yo no he probado la carta U Que no he probado la carta No he probado nada Es que no te creo No te creo Porque eres mentiroso Que no soy mentiroso Hombre Y estoy dirigiendo Las cartas más dignas Posibles Dignas dice Tengo un mazo malísimo Ya de primera Empezamos bien Yo tengo Yo No me acaba de convencer Lo que yo he pillado A ver El Tito Wisi Es que te voy a dar una paliza Bueno a lo mejor con este mazo no Al mejor de tres O sea Si te gano 2-0 Ya se acaba Si me ganas 2-0 Ya se acaba Pero creo que No hay casos documentados De que haya pasado eso nunca ¿Tú crees? Yo creo que no No sé yo que te diga Vamos Vamos Ahí 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 Pero ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Ahí estamos niño Toma Ahí Pim pam Pim pam ¿Qué me estás haciendo? No está bien esto Me ha gustado Me ha gustado Malos ese Ese megasbirro Vamos a ver si hago una maravilla 1 2 Y 3 Ahí está Esto no No me está molando Buf Pero ese sabueso En el último minuto Me está dando miedo ya Me está dando miedo ya Y aún estamos en el minuto 2 O sea que imagínate Normal Normal Pero Uff Tío No sé No sé qué hacer Con tu Con tu estúpido cementerio Pero ¿Por qué? ¿Por qué lo insultas? El cementerio no tiene la culpa De que hayas jugado mal Y lo peor de todo Es que te lo he dado yo Así me gusta Una de las mejores cartas del juego Y me la das Eso ¿Eso qué es? Es ese bicho Eso Ah Ah que no pega aire Eso Lo que pasa es que pega con el palo ¿Sabes? No Ah vale Entonces puedo tirar aquí la bicha esta Y no me va a hacer nada Lo malo son Lo parece que no Pero los murcielaguillos esos ¿Qué pasa? ¿No van a parar de salir todo el rato? ¿O qué? Los murcielagos esos Mátala 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 Eso es Así Así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no ves Es que te has pillado el mazo cheto O sea Mira el lanzarrones ese ¿Cómo lo mato? No, no, claro Pegarlo a ese hueso Ignorar al otro ¿Qué asco me das? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No, 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 no Disfruto mucho estos momentos Guida ¿Qué asco me das? ¿Qué asco me das? ¿Qué asco me das? Los disfruto de verdad ¿Qué asco me das? ¿Qué asco de malo? ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? ¿Cómo te puedo dar? Es que ¿qué hago yo contra ese hueso? ¿Qué asco me das? Pero si te he dado el cementerio ¿Te he dado el cementerio? ¿Te he dado el cementerio? Que te tiro la torre como mucho y asco Y te has quedado el globo Te has quedado el globo Bueno, tres colonas Está bien porque así completo el cofre de coronas También Pero si es la de lo que no te cuenta Bueno, a ver ¿Qué decías? A lo mejor de tres, ¿no? Otra Sí, dijimos a lo mejor de tres Vale Llevo una victoria, ¿vale? Venga Ya la cuento yo Una Una Dos Tres Ay, qué paliza Es que tienes suerte, ¿no? Tienes que poner un sabueso Que estás rotísimo En el último minuto Con el leñador Y la bicha esa Está rota Lo primero que me has dicho tú Ha sido No me vas a ganar ni fumando en pipa Esos han sido tus palabras textuales Pero escúchame Escúchame, ahora hablando en serio Está rota ¿Eh? Que no paraban Si no paraban de salir sabuesillos De esos que no O sea, bichos de esos Que no había quien los matara Pues quédatelos tú No, no, tranquilo Que si me toca Me la quedo No, hombre Claro que te ha tocado Bueno, pero Está dando la intriga A ver Yo creo que voy a empezar fuerte En plan ¿Sabes, no? Potente Pero ¿Qué haces, tío? A ver, a ver, a ver A ver Relájate Es que Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Matar al Que no pegue A ver, lo que no me gusta Es esa princesa Que me has colocado aquí Ahí, ahí Gasta, gasta Ahí, ahí, ahí Mira la bruja Mira la bruja Mira los murcielaguillos Eso, madre mía Tú, tú Es que se come en la torre, ¿eh? Mira como pega con el... Este, este... ¿Pero qué es esto? Vamos, vamos, vamos Sigue sacando murcielaguillos Está rota Si yo te digo que está rota Está rota Mira, mira, mira esto Mira esto Hola Eh, yo ganaba más rápido Yo ganaba más rápido que tú O sea, esto Vale Acabas de descubrir ¿Qué decías? ¿Qué decías? No, no, no No te escucho bien ¿Qué decías antes? Es que me he olvidado, me he olvidado ¿Que disfrutabas con qué? Con el... Con el... Vale, 1-1 1-1 Queda otra partida Queda otra partida Ah, mira, además he completado el cofre de coluna Yo también, fíjate tú Está bien, ¿no? Tres Está bien Súba bien Preparado ¿Listo? Ya Bueno, o sea, que básicamente Esto depende de El que tenga la bruja Gana Está muy fuerte No me dirás que no Está fuerte, está fuerte Está fuerte Uff Es descontrolado lo que pega O sea, lo que pega no Es el tema de la rapidez Con la que invoca los murcilaguillos Invoca muchísimo Si luego cuando muere O sea, es... Es que es... Pues yo no te la voy a dar, ¿eh? Ya me he entendido Y te la has quedado otra vez Y te la has quedado otra vez Tío sucio Tío guarro Te la has quedado otra vez Me voy a quedar esta carta Que sé que te gusta Y no te la voy a dar a ti Porque si te la doy Juegas con ella seguro Prefiero quedármela yo Y no jugar con ella Es un gigante noble No, 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 por favor No me gusta el gigante noble No, que va Me gusta a mí A ver, empieza Yo no pienso salir Empieza tú No, yo no... El que tiene la bruja empieza primero Pues no la tengo en el comienzo Así que no pienso salir Sal No pienso, no pienso No, yo creo que no pienso Es más... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ven para acá Ven para acá ¿Tienes hechizos? ¡Hala! 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 ¿Qué falta de respeto? No puede ser esto, tío ¿Qué falta de respeto? No puede ser ¡No! ¡Qué buen tronco! No puede ser, tío ¡Qué buen tronco! Y ahora, el ejército de esqueletos, ¿verdad? Dime que sí ¡Ah, no! Vale, pues las flechas son buenas, entonces No sabía ni que tenía decreto de esqueletos Bueno, pues el peca anda que ha durado, chaval Entre la carga del príncipe y... No debería llegar, ¿no? No, no ya no Ese peca no lleva Bueno, pues ni tan mal, vale Para la esa tengo el rayo Eso está bien Bueno, no voy a decir nada porque aún hay que ganar la partida Pero... ¿Sabes que si pierdes esta partida? Pierdes Tú lo sabes también, ¿no? Yo soy yo ¿Cómo sabía que era el gigante noble? Y le vas a meter una bruja de esas ahí por detrás No, 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 no No, que es muy cara Ahí, ahí Que te ciego un poquito Voy a meter uno de estos porque el bombardero pega, ¿sabes? Y me gusta a mí De momento no... Sin prisa Relajado No hay por qué forzar Tiras el rayo ahí, bueno Si me tiras a triple sí, pero... De momento podemos ir Podemos ser agresivos Bueno Voy a jugar yo también un poquito agresivo Aprovechando que ha soltado eso Que viene Que viene No, no, no Ahí Voy a meter a ese bicho Uf, la izquierda La derecha La derecha la has dado fuerte Claro, contra ejércitos esqueletos y todo esto no vale de nada No, claro Porque es que estás acostumbrado a... Estás acostumbrado justamente al... A la bruja normal Y claro, este... Ahí hay exceso de bichos, ¿eh? Sí, tienes mucha... Tienes mucha carallada y no tengo como parártela Tienes mucha tropa pequeña que no tengo como pararte Y es un problema grande además A ver, estoy todo denso, tío Porque esto tengo que ganarlo sí o sí Entonces... Esto tienes que ganarlo sí o sí, pero... Vale, ha muerto el bomber Eso está muy bien A ver... Está reventándome todo... No, no te puedo ganar con la triple mosquetera No porque el mago ese no lo puedo dejar vivo Estás poniendo excusas desde ya La voy a perder La voy a perder cien por cien Cien por cien la voy a perder No puedo ganarla No puedo ganarla Tú, pero estos son demasiados bichos de estos, ¿no? No puedo ganarla A no ser que hagamos un jugadón Vamos a matar esos esqueletos No sé yo si esto... ¿Crees que ese rollo ha sido buena idea ahí? Es que... ¿Qué hago? ¿Cómo te paro al mago, al P.E.K.K.A. y al mega esbirro y a todo eso? No puedo No, es que no puedo pararte Simplemente Es el problema que tengo Ahora mismo que no puedo pararte y voy a perder la partida ¿Cómo te comentaron al triple mosquetera con un P.E.K.K.A.? ¿Cómo te paro al triple mosquetera con un P.E.K.K.A.? Es que qué asco me das Qué asquito te tengo Qué asquito te tengo Ha ganado el mazo Ha ganado el mazo Uy, Isaac Uy, Isaac Es un desafío de elección O sea, en mi mazo eres tú responsable a la mitad ¿Qué la mitad? ¿Qué la mitad? ¿Qué te ha dado miedo? A ver, oye, perdón ¿Quién se ha quedado la bruja nocturna en este mazo? Pero que era bruja nocturna el ejército de esqueletos Y el ejército de esqueletos no has tenido ni que usarlo Con P.E.K.K.A. con triple mosquetera ¿Cómo te paro? Y con mago No puedo Pues con el ejército de esqueletos Es que para qué te quedas la bruja Has querido pasarte de listo Y mira lo que te ha pasado Con el ejército de esqueletos con el mago me revientas Bueno A ver, es lo que ocurre siempre O sea, que no pasa nada Te lo estaba diciendo antes por WhatsApp Y ya está Y no hay tampoco Mira, mira Te voy a dar tal paliza en mi canal Que no vamos a llegar a la tercera partida Ahí te lo dejo Bueno, pues a ver si es verdad Bueno, en fin Vamos a hacer un pequeño resumen De todo lo que incorpora este desafío De la bruja nocturna Antes nos despedimos de Wizzac Wizzac, muchísimas gracias Por venir una vez más A ti Y ya sabes Siempre que quieras Puedes pasarte por aquí Y por el postura Que paliza te voy a dar Despídeme ya Despídeme ya Que te pego Adiós Wizzac Un placer Bueno, pues Vamos a ver El cofre Que es todo lo que contiene Y los aspectos básicos de este desafío Bien, pues como decíamos El desafío de la bruja nocturna Es un desafío de elección Consta de 12 victores Lo que necesitas para poder Desbloquear la carta anticipadamente Si no la carta estará disponible Pues cuando llegue la cuenta atrás Que aparece dentro del juego normal Pero desde que la desbloqueéis Aunque si lo conseguís El mismo viernes Por ejemplo Pues ya tendríais La posibilidad De conseguir más brujas nocturnas En los cofres Que vayáis abriendo Desde entonces Tened en cuenta Que el desafío Se puede jugar Con una entrada gratuita Desde el mismo día Viernes A las 9 de la mañana Ahora española Pero bueno Desde muy temprano Por la mañana Ya lo vais a poder jugar Y estará disponible Durante todo El fin de semana Bien Pues vamos Si os parece A ver Como sabéis A las 2 victorias Nos dan un cofre Un cofre de oro De la arena en la que estéis Luego después os dan Con las 4 victorias Os regalan Un poquito de oro 8000 de oro Que no viene nunca nada mal A las 6 victorias A la mitad Nos dan un cofre de arena De arena 11 Pero entiendo que es Porque yo estoy en arena 11 Entonces aquí Barbaritos de élite Un horno Y bueno Pues me tocan 4 escaletos gigantes Que eso no está mal Pero un cofretillo gratis Al final Si la entrada es gratis Pues está genial 25000 de oro Cuando conseguimos las 9 victorias Y cuando llegamos a las 12 Ya tenemos la Bruja nocturna Desbloqueamos la nueva Carta legendaria Es una carta que está Muy fuerte Tal y como habéis visto En las partidas Que hemos jugado Wizak y yo Y luego pues tenemos Encima además de todo esto El cofre Que bueno Un cofre de 12 victorias Es la mitad De un cofre de gran desafío Pero que contiene Muchísimas Muchísimas cosas Y desde luego Teniendo en cuenta Todo lo que nos ha dado Ya el desafío Pues merece Bastante la pena La pena Seguimos Verdugo Y aquí Aquí de hecho En este cofre Habría posibilidades De que saliera La bruja nocturna Si hemos conseguido 12 victorias ¿Vale? Porque yo Como ya la tengo desbloqueada Aquí podría salir No ha sido el caso Me toca un ariete de batalla No tengo suerte Ni en la developer build Pero Bueno A partir de este momento La tasa de ingreso Después del primer intento Es de 100 gemas Como hemos dicho anteriormente Y bueno Pues solo se puede conseguir Una vez De manera que una vez Que desbloqueéis La bruja nocturna Ya no podéis Seguir jugando Y jugando Y jugando Hasta tener muchísimas De ella Sino que simplemente Te vas con una Y con eso Te vas a tu casa Más contento Que nada Entonces Bueno pues Ese es básicamente El resumen De este sneak peek Ya sabéis Que si queréis Estar al tanto De todas las novedades Que vaya introduciendo Supercell Como he dicho Al comienzo del vídeo Suscribíos al canal Yo por mi parte Aquí me despido Iré subiendo vídeos Sobre Bueno pues Yo mismo jugando El desafío El desafío de la bruja E incluso puede que haga Algún tutorial De como utilizar la bruja Por si a alguien Le puede venir bien Aunque eso no creo Que sea el viernes Sino probablemente sea el sábado Gratuita antes O si queréis esperar Un poquito más En fin Depende de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós